Integral de elevado a x por coseno de x diferencial de x. A ver, ¿qué hago? u igual a coseno de x. Mi diferencial de v igual a elevado a x. La derivada de coseno es menos seno y v es elevado a x. Aquí no consigo simplificar, pero consigo otra cosa. Esto sería u por v coseno de x por elevado a x menos la integral de v elevado a x diferencial de u que es menos seno de x. Pongo aquí un más y aquí seno de x. Y me queda una integral similar. Voy a hacerla aquí aparte. No, no la voy a hacer aparte. La voy a hacer metida porque si no luego os liáis. Voy a poner aquí u igual a seno de x. Diferencial de v es igual a elevado a x. v es elevado a x. Y diferencial de u sería menos coseno de x. Digo, coseno de x. Entonces me quedaría. Aplicándola otra vez sería coseno de x por elevado a x más u por v. Seno de x por elevado a x menos la integral de v diferencial de u que es elevado a x por coseno de x. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh my god! De aquí... Llego aquí. O sea, llego a lo mismo. ¡Qué flash! ¿No? Pues mi profe me dijo que hiciera esto. Tú pones a. Pues pone algo. Pones coseno de x por elevado a x más seno de x por elevado a x menos a. Y despejas a. Menos a pasa aquí sumando y me queda 2a igual a coseno... Voy a por hacer factor común. Elevado a x por coseno de x más seno de x. Y me queda que la integral es elevado a x por coseno de x más seno de x partido 2. ¡Toma! ¡Qué chulería! ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Lo de la a? Pero vamos a ver. ¿Cuál es el problema? Te lo había escribido a seguida. Integral de elevado a x por coseno de x diferencial de x es igual a coseno de x por elevado a x más seno de x por elevado a x menos la integral de elevado a x coseno de x diferencial de x. ¿No ves que esto es lo mismo que esto? Pues paso esto aquí sumando. Me queda. Integral de elevado a x coseno de x diferencial de x más integral de elevado a x por coseno de x diferencial de x igual a elevado a x por coseno de x más seno de x. Y esto más esto es 2 por la integral. Zurullo más zurullo son 2 zurullos. Me da igual lo que hay adentro. ¿Cómo? Luego la solución. Esta es la solución. Bueno, voy a escribir. Ahora desde ahí. Desde aquí. Paso el 2 dividiendo. Ya está. Es un problema de álgebra. No, 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 no. Pero no es problema de álgebra. No, no. No, no, no. Pero ¿cómo lo dejas sin integral? Aquí ya que... ¿Cómo? La integral de esto es esto. Más k. Más k, sí. Más k. No, 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 no. Gracias.